Fábrica Moisés es una empresa dedicada a la confección y comercialización de ropa industrial, siendo un gran apoyo para lograr un alto desempeño laboral y elevar la seguridad en las empresas de nuestra zona. Más de 25 años de experiencia nos hacen líderes en el mercado y pioneros en seguridad industrial. Visite nuestra casa matriz en Antofagasta, Sucre 1032 o sucursales en Iquique, Calama y Copiapó. Fábrica Moisés, seguridad industrial, el mejor pilar en la seguridad de su empresa.